esta herramienta que vamos a ver hoy se llama presentaciones Google Pati que vamos a ver hoy para bueno aló me escuchan bien si perfecto perfecto cerremos cerremos los micrófonos por favor ahí me escuchan bien si vamos a aprender cómo acceder a Google dispositivos en la nube qué son las presentaciones de Google y para qué sirven cómo acceder a nuestro celular y vamos a hacer un ejercicio práctico que ahí nos va a quedar pues completamente aprendido todo el tema eso es lo que vamos a ver la aplicación la aplicación se llama PowerPoint que ya entonces Connie nos cuenta dale Connie bueno bueno entonces ya todos sabemos cómo acceder a estas herramientas lo primero que tenemos que hacer es tener un correo electrónico en este caso Google el correo electrónico de Google se llama Gmail entonces el segundo paso es que ya tenemos nuestro correo electrónico o sea los 178 personas que están hoy ya tienen su correo electrónico ok vamos a entrar al correo electrónico vamos a buscar vamos a buscar los punticos los nueve punticos y ahí vamos a buscar el paso cuarto es encontrar el triangulito de Google Drive ok y en ese triangulito le damos al símbolo más entramos a Google Drive buscamos el símbolo más al lado izquierdo ya ahorita lo vamos a hacer pero yo creo que ya la mayoría lo pueden hacer sin embargo en dos minuticos lo vamos a hacer y buscamos este ícono que representa presentaciones Google espérate un momentico Connie amigos si está viendo la pantalla bien sí muy bien perfecto y completa perfecto bueno entonces ¿qué son las hojas de presentación de Google? simple y llanamente es un programa que nos permite realizar presentaciones con textos con imágenes con animaciones y podemos crear plantillas o utilizar plantillas prediseñadas este ícono este ícono es el que vamos a ver hoy este este de acá bueno para los que no entienden lo podemos asociar o lo podemos hacer equivalente aquellos que manejan office es un equivalente al powerpoint ok con la diferencia que este es el la aplicación utilizada en Google pati cuáles son los beneficios se me fue Patricia bueno no hay problema los beneficios de esta aplicación son muchos su uso es fácil se pueden generar notas para hacer una exposición podemos acceder desde cualquier dispositivo trabajo en tiempo real y esto se los voy a explicar en un segundo y la información es segura a ver les voy a poner un ejemplo que yo creo que es la mejor manera como todos entendemos imagínense ustedes que el nieto se quedó a dormir en la casa de ustedes y les dijo abuelo ayúdame a hacer la presentación de el río Bogotá para mañana ustedes muy acuciosos le ayudaron a hacer la presentación del río Bogotá para mañana y resulta ya veo a Patricia de nuevo y resulta que esta presentación salió el niño corriendo al día siguiente al bus y se le quedó la presentación se le quedó la USB donde llevaba la presentación o se le quedó el documento escrito entonces para qué nos sirve esto pues resulta que la presentación está guardada en el drive en la nube en ese triangulito que hicimos entonces eso va a salvar al niño porque siempre ustedes simplemente ustedes les dicen al niño no te afanes tú tú tienes tu presentación en el drive cuando llegues al colegio le dices a la profesora que si puedes bajar la presentación descargarla y ya y no hay ningún afán entonces fíjense esa utilidad tan grande la que tiene vamos a darles otras utilidades en el proceso en el cual estamos presentando qué otra cosa tiene miren ahí está el valor educativo hay otra opción por ejemplo para los negocios imagínense ustedes que esta presentación nos sirve para n mil negocios si ustedes quieren vender un negocio háganlo por acá eso es la maravilla por ejemplo pueden hacer presentaciones de la señora o la abuelita que hace pasteles entonces la abuelita que hace pasteles dice vendo pasteles o vendo pies y hacen sus diapositivas mostrando lo que están vendiendo y esta aplicación les sirve muchísimo presentaciones de ventas por ejemplo las niñas cuando por ejemplo quieren vender ropa en instagram o quieren vender una casa todo esto se puede aplicar a esta herramienta y como yo sé que ustedes son supremamente juiciosos y seguramente ya han entrado a la aplicación hola mi pati ya te veo que dicha listo bueno no sé qué ha pasado pero te he estado escuchando no se veía muy bien la pantalla pero bueno vamos entonces a la interfaz principal dale con espérame un segundito vamos a dejar de compartir un segundito y voy a entrar a la interfaz en directo quiero que todos por favor estén en su computador o en su celular y vamos a entrar directamente a la interfaz bueno me ven sí creo que me ven perfecto sí señora ok entonces ¿lo estás compartiendo? sí estoy compartiendo sí está compartiendo la pantalla sí ya ya me ven todos sí señora la pantalla señora señora ok perfecto entonces ¿qué hice yo para estar en esta en esta hoja? ¿qué hice? fui por favor silencian Nubia o Claudia su micrófono mil gracias ¿qué hice? fui ya ingresaste ajá espérame exacto fuimos a la unidad de Google luego fuimos al más ¿se acuerdan? al más en el más fuimos a presentaciones de Google y en presentaciones de Google fuimos a presentaciones en blanco ya aquí yo tengo una abierta que les vamos a explicar con Patricia listo perfecto estamos entonces aquí estas son todas las pestañas que nos aparecen cuando entramos a la página y lo primero que vamos a hacer es ponerle título a nuestra presentación que está en el lado izquierdo superior ok entonces le vamos a poner por venir me enseña por venir por venir me enseña luego ¿qué pasa? se nos se nos trabó Patricia bueno luego ¿qué pasa? al poner yo el nombre voy a esta nubecita que está acá y le hago clic o sea le señalo el chulito miren lo que me salió se guardaron todos los cambios en el drive quiere decir que ya tengo en mi drive una diapositiva que se llama por venir me enseña ok ¿qué otra cosa tenemos que hacer? resulta en esta en esta en esta parte tenemos compartir las pestañas superiores exacto sigue Pati bueno entonces vamos ya estamos comprobando que está en la nube nos aparece la nube ya le hemos puesto el título y vámonos archivo abrimos esta pestaña en la parte superior que dice archivo espérame Pati espérame un segundito estas son este es el menú de la aplicación ok este es el menú principal y esta es la barra de herramientas de ayudas rápidas ok entonces cuéntanos Pati que tiene el archivo bueno entonces damos clic ahí se nos despliega otros otras dale clic en archivo ya está listo ahí nos aparece el compartir entonces nuevo es la presentación que vamos a compartir pero vamos a trabajar acá la parte de correo electrónico vámonos a ver correo electrónico entonces vamos aquí por medio de este correo de esta de este ítem vamos a enviar este archivo a los correos electrónicos que nosotros queremos que les llegue esa información entonces al amigo al hermano a todos nuestros amigos simplemente damos clic ahí y enviamos y colocamos el nombre del correo ¿qué pasa Pati si vamos a mover a la papelera? si vamos a mover a la papelera quiere decir que eso que hicimos lo vamos a borrar lo vamos a desaparecer entonces volvemos vamos a empezar de cero perfecto ahora ¿qué pasa en editar? bueno entonces aquí en editar vamos a hacer vamos a deshacer lo que teníamos hecho porque es que no nos gustó y escribimos que tenía mal en el diseño nos quedó feo no era la idea que queríamos transmitir deshacemos lo que hicimos en la diapositiva perfecto bueno ahora bien viene insertar imagínense que en esta aplicación tenemos muchas cosas útiles por ejemplo podemos insertar imágenes y ustedes me van a decir pero ¿de dónde? podemos insertar imágenes que tengan eso podemos insertar imágenes que tengan en su computador podemos insertar imágenes que buscamos en la web podemos insertar imágenes que tengamos en el drive porque recuérdense que no todas las imágenes que tengamos en el computador las podemos tener en el drive podemos insertar imágenes de google fotos que es otra aplicación de google podemos insertar imágenes por medio de una url e incluso por ejemplo podemos insertar imágenes de las cámaras en los celulares por ejemplo cuando ustedes estén usando el celular para hacer la presentación debo aclararles una cosa esta aplicación definitivamente es una aplicación un poco más de detalle y por lo tanto llevar a cabo una presentación a través del celular nos demanda de mucha paciencia nos demanda mucho tiempo ¿por qué? porque el espacio es más pequeño porque nos tocan los comandos nos digamos son más lentos entonces tenemos que tener paciencia cuando vamos a hacer una presentación realizada en el celular en el computador es mucho más fácil ¿qué otra cosa podemos insertar? podemos insertar formas dirán ustedes pero ¿qué son formas? ¿se acuerdan cuando salen los monitos animados y sale que el corre caminos está pensando en no sé qué cosa o que con Dorito sale pensando que la suegra le cae gorda o lo que sea eso se hace con este tipo de formas ya pueden ser cuadrados o pueden ser con flechas o pueden ser llamados de atención o pueden ser premios e inclusive se pueden colocar ecuaciones ¿ok? por favor la persona que tiene el micrófono encendido le agradezco que lo apague los diagramas ustedes dirán pero ¿para qué me sirve un diagrama? imagínense todos los que son abuelos pueden hacer un árbol genealógico entonces esa es otra utilidad que tiene este esta aplicación pueden insertar un diagrama ¿ok? ahora el formato básicamente es lo mismo que ustedes aprendieron con SAT y con Lady en estos días que si lo alineamos al centro que si le ponemos viñetas que si lo ponemos espaciado eso es el formato las diapositivas imagínense que aquí tenemos una diapositiva nueva que es esta pero si hacemos aquí duplicar diapositiva ¿qué pasa? tenemos aquí otra diapositiva exactamente otra diapositiva si igual podemos utilizar todas las todas las diapositivas que queramos la presentación de las presentaciones pueden ir con el número de diapositivas que nosotros queramos depende de la idea dependiendo pues de la idea que queramos manifestar o expresar ¿qué pasa si hacemos esto? aquí dice yo creo que todos los que me están siguiendo y están mirando su menú en este en esta barrita miren lo que va a pasar acá borramos la diapositiva que habíamos adicionado y no pasa nada y no pasa nada ok entonces miren todas las maravillas que podemos hacer con este programa aquí hay una cosa que se llama temas temas resulta que hay mucha gente que simple y llanamente quiere tomar una una serie de diapositivas que ya estén hechas porque le da pereza sentarse a pensar y no yo quiero mirar a ver algo que sea por ejemplo que que tenga impulso por ejemplo para una empresa que quieran hacer una empresa de marketing entonces elige esta esta propuesta o se van a a otra propuesta que ya esté hecha por ejemplo la de paradigma o para presentarse para un trabajo como les digo hay n mil temas que ustedes pueden elegir nosotros vamos a iniciar por lo sencillo entonces vamos simple y llanamente a a iniciar con una diapositiva sencilla y vamos a suponer pati que vamos a vender una casa ok entonces se vende fina entonces que es lo primero que tenemos que poner un título entonces vamos a poner aquí las mayúsculas se vende ¿y qué se vende? finca en sasaima ok vamos a poner la finca en sasaima finca en sasaima ok pero resulta que ese se vende está como chiquito entonces vamos a señalar en la parte de arriba donde están los numeritos al lado de la B vamos a agrandarlo un poco esto ¿para qué les sirve? para que si alguien los busca ustedes le dicen sí mire se vende ok ahí ok ahora finca en sasaima nos quedó muy chiquitico pongámoslo también grande listo ahora lo podemos poner con más gruesito para que se resalte más lo podemos poner también con un relleno por ejemplo con un relleno de color azul pongámosle no no se ve bonito pongámoslo de color rojo nos va a tocar como verde eso miren se vende finca en sasaima ese es el primer punto ok pero resulta que nos van a preguntar señora y cómo es el cómo está la finca entonces ¿qué hacemos? vamos a adicionar una nueva diapositiva ahí está ok entonces ¿cómo queremos esa nueva diapositiva? vamos a ir acá a diseño miren esto es muy importante este esta palabrita de acá nos ayuda mucho para que seamos más ágiles aquí hay muchas formas de presentar la diapositiva en el caso de hoy la voy a poner en blanco para enseñarles cómo inserto un texto entonces vamos al recuadrito de acá que dice cuadro de texto y voy a hacer un texto grande ok listo entonces y él se va agrandando a medida que yo vaya escribiendo entonces pati que tiene la finca de cuántos metros metros cuadrados cuántos pongámosle 500 metros cuadrados ok 500 metros cuadrados ok muy chiquito para una finca bueno bueno sumamos entonces pongámosle un uno más 1500 muy bien bueno perfecto el que sabe sabe perfecto ubicación vamos con ubicación también nos interesa saber eso ok ubicación 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 dónde queda entonces colócale Sasaima pusimos Sasaima si entonces kilómetro 15 y a Sasaima eso kilómetro 15 y a Sasaima mira chaqueta negra que está en la cama en el bolsillo tiene uno la señora de la chaqueta negra si es tan amable puede ser el micrófono gracias qué más tenemos bueno qué más tenemos qué cuartos cuartos tiene bueno así podemos poner entonces seis cuartos uy es grandísima seis cuartos el clima clima templado cerca al lago cerca al lago al lago Sasaima pongámosle Sasaima porque no puede ser el bueno pongámosle que tiene piscina piscina climatizada cierto piscina climatizada excelente pongámosle que tiene limones y mandarinos limones sembrados sembrados de limones frutales y mandarinas árboles frutales exacto el señor de árboles frutales fue más fue nos generalizó el mango el plátano y todo lo demás bueno entonces miren que aquí escribí un error porque quedó mal escrito entonces aquí me lo corrige con solo señalarlo ya me lo corrige ubicación lógico me faltó la tilde y acá esto que pasó acá 1500 metros perfecto pero resulta que si yo voy a poner eso en una en esta presentación así de chiquito pues no se va a ver bonito entonces que tenemos que hacer agrandar ampliarle la visión exacto agrandar le podemos engrosar la letra miren así lo atraemos mucho más lo podemos centrar ven o lo podemos poner todo a la izquierda como ustedes como ustedes lo quieran ok entonces ya esta es una segunda diapositiva ok bueno partaría ahora vamos a hacer otra diapositiva nueva diapositiva también en blanco y vamos con contacto no señora vamos a meter unas fotos pero como yo no tengo finca nos vamos a a insertar imagen y la voy a buscar en la web ok entonces vamos a poner finca a ver que hay miren esa belleza de fincas entonces como estamos hablando de esa salma digamos que podemos meter esta insertar que pena pero en esa belleza de foto perdóname que pena no veo ah bueno espérate ah ya 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 viste la foto que belleza de finca cierto que divina la finca pero resulta que vamos a meterle otra foto insertar nos toca ir buscar en la web y digamos que esa finca tiene los árboles frutales del señor la vamos a poner insertar y la ponemos acá se dan cuenta como uno puede ir armando todo un proyecto para insertar la piscina para exacto entonces no la piscina la vamos a poner en otra diapositiva para que nos quede divina entonces otra diapositiva entonces vamos a insertar la piscina de la señora si porque sin piscina mírenla mírenla acá bueno pongámosle acá pongámosle acá piscina a ver qué piscinas nos salen pero tiene que ser como medio campestre porque estas están como medio de club no no la nuestra es una piscina campestre puede ser como esta que tiene el 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 kiosquito mírenla y ya tiene hasta invitados miren no pero esa piscina si está muy está como feucha pero bueno para el ejemplo eso es lo que quiero que entiendan que se puede hacer lo que ustedes quieran ahora qué pasa si ustedes si tienen las fotos de su piscina de su finca pues ya dejan el montaje de todo su proyecto listo ahora qué nos faltaría en este aviso vamos a insertar otra diapositiva pati tú ayúdanos bueno entonces ahorita vamos a colocar pues el número de contacto donde me van a llamar entonces contáctame a whatsapp en esa tercera entonces que tenemos que ir a ir a otro cuadro de texto exacto nueva diapositiva cuadro de texto ampliamos y escribimos lo que vamos a escribir que es contacto y colocar el símbolo de whatsapp contactar exacto no contacto contáctame al whatsapp y más informes vía whatsapp whatsapp al número digamos que es lo que tú quieras lo que tú quieras esa es la idea no lo que yo quiero es que vean todo lo que se puede hacer todo lo que podemos aplicar para una para el uso de esta aplicación listo le podemos poner fondo azul a ver dónde está el baldecito pongámosle acá fondo pongámosle este fondo listo miren contacto y más y este más lleva tilge y más informes vía whatsapp al número tal entonces queríamos hacerles este ejemplo en vivo y en directo para que pudiéramos aprovechar al máximo la aplicación ahora bien hay otro temita que nos es útil y que quizás no hemos visto se llama la transición que es esto la transición es darle movimiento a las diapositivas cómo le damos movimiento a las diapositivas miren aquí dice transición de diapositivas en este momento ninguna tiene transición vamos a poner que vamos a abrir acá y vamos a poner que la diapositiva se mueva desde la derecha por ejemplo vamos a aplicarlo a todas las diapositivas vamos a ponerlo no muy rápido sino más bien despacito para que lo puedan ver y vamos a reproducirlo para que ustedes lo vean miren vamos a hacerlo desde el primero este símbolo de acá estas como tres cositas como tres bolitas nos indican que nos indican que estamos con transición ok disculpe una pregunta buenas tardes mira las preguntas sobre la presentación te las agradezco vía chat porque somos doscientas tres personas y si todos me perdí un momentico en donde fue que entró a hacer la transición no es más mira hija es muy fácil es muy fácil con el mayor gusto mira gracias suponte tú que le vamos a quitar la transición espérate vamos a volver atrás de tener listo transición está aquí ok ok en la barra de herramientas rápida en la barra de herramientas ya ok si listo muchas gracias con el mayor gusto entonces vamos a ponerlas a todas y nos vamos a parar en esta vamos a ver qué pasa ah y dijimos que le íbamos a hacer despacito reproducir miren lo que pasa ven se mueven de derecha a izquierda eso es lo que tenemos yo acabo de tenerla eso es lo que quiero que vean la transición es el movimiento que se le puede dar a la a la a la la transición el movimiento que le podemos dar a la presentación que estemos llevando a cabo listo ahora vamos a salir de acá y vamos a volver a nuestra presentación habitual de nuestras diapositivas entonces ustedes quédense quietecitos que la única que se tiene que mover soy yo ok realmente es una herramienta súper buena con y hemos aprendido cantidades pienso que ya es cuestión de practicar de la práctica que podamos hacerle me están escuchando sí señora sí señora bueno ya entonces volvemos a la compartir pantalla y ok entonces esto que está puesto acá es exactamente lo que les acabamos de explicar sino que lo queríamos hacer en vivo para que les quedara muchísimo más claro estás compartiendo ya estás compartiendo Connie sí sí está compartiendo la pantalla sí sí me están viendo no es cierto sí cómo acceder del celular sí correcto exacto ahora qué pasa cómo vamos a acceder desde el celular desde el celular vamos a hacer el mismo ejercicio anterior primero perdónenme que aquí se me apareció una cosa que no era yo no veo la pantalla Connie te veo a ti no me da compartir pues no veo tu compartir de pantalla te veo a ti no me ven ni compartir de pantalla yo no te lo veo no estoy viendo pero sí pero sí si se ve Connie si se ve perdóname ok perfecto muchas gracias entonces estamos en la vamos a hacer igual que el ejercicio anterior les voy a mostrar acá y luego lo vamos a hacer directo desde el celular entonces qué tenemos que hacer recuérdense ir primero a sus pantallas de sus celulares y buscar el drive ok recuérdense que el drive es este triangulito que tenemos aquí que es el que contiene todos los las las tres aplicaciones que hemos visto durante estos tres días qué pasa cuando yo entro al celular cuando yo entro al celular me aparece qué tipo de eh archivo o de aplicación voy a utilizar entonces si es una hoja de cálculo si es una hoja de para escribir o si es una presentación de Google ok siempre nos va a salir esto crear un nuevo archivo y siempre nos va a salir presentación de Google qué es lo primero que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es ponerle título siempre 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 tenemos que ponerle título perdónenme que es que no puedo correr esto acá tenemos que ponerle título y una vez que le pongamos título nos va a salir este esta paginita que si ustedes recuerdan en el computador fue exactamente la misma entonces qué voy a hacer yo en este momento estoy en este momento eh voy a compartir pantalla de mi celular y para ese efecto tengo que mirar yo acá espérenme un segundito no no la veo que se me hizo se me perdió no no es el es el es el es el internet que no me deja tenemos como serias complicaciones con el internet esta semana qué pena con ustedes pero no pude eh comparte la pantalla sí pero es que no me ah perdóname comparte la pantalla y explicamos el sí ya lo hicimos ya listo entonces déjame nuevamente vamos aquí ya 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 lo logré es que es que a veces es es solo problema de internet y nos disculpan pero se sale de nuestras manos ya está cogiendo perdónenme un segundito mientras tanto cómo les ha parecido esta aplicación muy interesante por el chat cuéntenos no definitivamente se cae se cae definitivamente hay aquí y tenemos a Sat que logró muy queridamente compartirnos la pantalla entonces como sabemos vamos al drive y aquí ya tenemos las diapositivas miren vamos al drive entramos al drive seleccionamos en pantalla se está viendo en pantalla sí sí señora sí señora sí señora sí vamos a se está viendo devuélvete un segundito Sat si eres tan amable miren aquí están las presentaciones de Google las presentaciones qué vamos a hacer ahí vamos a oprimir y vamos a marcar esta presentación y miren ya nos sale aquí la presentación aquí escribimos lo que queramos aquí está el teclado para escribir ¿cómo lo hacemos? simplemente vamos al más y ahí escribimos ahí está haciendo los art se arrienda finca por ejemplo entonces como ven ustedes se hace casi exactamente lo mismo que en el computador mira se arrienda finca vía sasaima se hace casi exactamente igual que en el computador es un poquito más incómodo pero se puede hacer mil gracias por tu ayuda te agradecemos inmensamente muy querido disculpe depende del celular porque mi celular no me aparece así no no depende del celular depende exclusivamente de que tú tengas de que tú tengas las aplicaciones bajadas a tu celular simple y llanamente vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes también lo tengan ahí súper claro y es que aquí aquí en google vamos a hacerlo igual desde el computador y desde el celular tranquilos aquí los vamos a guiar en la parte superior derecha encontramos la opción de drive que ya ustedes ya la tienen súper clara y les recomiendo por favor desactivar el micrófono para que la experiencia salga súper bien aquí en drive cuando entramos van a aparecer de hecho los que estuvieron el día de ayer recuerden que un reconocimiento si estuvieron los tres días van a tener un certificado ayer hicimos este archivo que era como de hojas de excel hablamos sobre el mercado y el día de hoy lo que hicimos fue usar la herramienta de presentaciones de google como lo hacemos en la parte superior a la izquierda encontramos el nuevo presentaciones de google y acá en presentaciones de google desde cero cualquier presentación como por ejemplo la venta de la finca o lo que necesiten en su día a día listo recuerden que estamos hablando de autonomía y de independencia ustedes pueden usar estas herramientas para fortalecer todo lo que ustedes saben para llegar bueno cumplir también sus sueños sus metas y la tecnología es un buen medio listo entonces ahorita voy a aquí al equipo de activo y también a todos a Ana y a todos los que están desde el equipo de activo vamos a dar a la cuenta de tres les va a aparecer en su pantalla principal en su pantalla principal les va a aparecer un letrero donde ustedes les van a le van a dar ingresar o entrar y allí lo que hacemos es dividirlos por grupos por salas y allí vamos a un pequeño ejercicio práctico y vamos a darle todos a la cuenta de tres el botón azul unirse listo y que les vaya muy bien que puedan desarrollar todo lo que necesitan y estamos ahí en contacto listo entonces recuerden por favor darle en la página en la página perdón en la pantalla el botón azul unirse listo igual también saluditos a todos los que están por ahí conectados allá están pasando a sus salas entonces perfecto no se preocupen que allá van entrando los van a guiar y vamos a solucionar todas las dudas que tengan con relación a las presentaciones de Google listo listo entonces vamos vamos a realizar vamos a realizar de manera muy breve un ejemplo un ejemplo un ejemplo que va a ser el siguiente listo les voy a compartir aquí pantalla para que ustedes lo vean nosotros también nosotros también acá dentro del Google vamos a crear una plantilla tal vez para un cumpleaños para la invitación de un cumpleaños y aquí estamos conectando las dos experiencias tanto la de procesador de texto que fue el primer día que hicimos como nos dirigimos acá en la parte superior y también que podemos cuando nosotros entramos acá a estas herramientas de Google si nosotros bajamos así muy 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 abajo encontramos acá presentaciones presentaciones entonces si quieren todos también vamos a hacer ese ejercicio una opción es entrar aquí desde Drive y otra es darle clic en presentaciones cuando entramos a presentaciones nos aparecen miren aparecen una serie como de plantillas estas plantillas ¿para qué se usan? pues para usar todas las opciones que nos brinda en este caso que nos brinda Google ¿cierto? para que nosotros podamos usarlas y miren nosotros podemos por ejemplo aquí usar las plantillas de invitación a una fiesta para simplemente cambiar los datos y crear nuestra propia tarjeta de presentación usando presentaciones de Google entonces miren que aquí como ya aparece aparece esta opción igual voy a repetirla desde cero para que todos estemos claros entonces entramos a Google en la parte superior derecha encontramos las aplicaciones o herramientas de Google y una opción para entrar a presentaciones de Google fue la que les explicó Connie ¿cierto? que es desde Drive pero si nosotros bajamos aquí ya está la aplicación de presentaciones mirenla tiene un icono amarillo como una hoja amarilla con un cuadro de color blanco en la mitad nosotros entramos allí y aquí en la parte superior aparece dice iniciar una presentación nueva uno puede quitarla desde cero o sea en blanco pero pues también hay unas plantillas que podemos usar entonces miren hay para una presentación para un álbum de fotos una boda libro de recetas lo que he dicho lo que a ustedes les ocurra eso es lo más chévere esta aplicación y acá nos aparece invitación a una fiesta le doy clic o la selecciono y por supuesto miren nos aparece esta 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 plantilla que podemos modificar entonces aquí podemos decir por ejemplo en vez de de estas estas invitado bienvenido cumpleaños del entonces bienvenido a entonces bienvenido al a ver cumpleaños de santi digamos que sea nuestro nieto favorito o sobrino puede ser que va a ser el 4 de vamos a colocarle de mayo que ya estamos cerquita 4 de mayo de mayo y va a ser en en 2 2 quebradas rizaralda listo rizaralda y aquí vamos a dar como podemos quitar esto entonces si ustedes se dan cuenta también podemos usar estas plantillas para crear nuestras invitaciones y aquí simplemente nosotros podemos esta plantilla como nos enseñaron ellas podemos compartirla miren podemos darle en la parte superior derecha en el botón amarillo aparece la opción compartir y seleccionamos bueno a quien se la vamos a compartir entonces a un compañero que se llama Fonte Vitae lo seleccionamos y lo enviamos y listo esa es una opción esto es así una explicación como muy breve pero también vamos a hacer lo que nos explicaron durante toda la experiencia por favor desactivar su micrófono porque está sonando unos sonidos y está sonando algo muy incómodo que duelen los oídos porfa entonces María Costa Sol todos desactivemos los micrófonos por favor todos 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 María Costa y Sol Ángel Romero por favor desactivemos los micrófonos muchas gracias falta Sol Ángel Romero y María Costa lo volvió a activar entonces por favor desactívalo para explicar lo que vamos a hacer a continuación como nos explicaron las compañeras también podemos hacerlo por esta forma vamos a darle en la parte superior derecha aplicaciones de Google entramos a Drive miren Drive y aquí en Drive miren ya nos apareció la plantilla que hicimos pero también podemos darle donde dice nuevo presentaciones de Google y cuando nosotros le damos presentaciones de Google miren si le damos acá dice presentación en blanco o de una plantilla también es otra opción que podemos usar si le damos de una plantilla nos va a parecer casi lo mismo que nos hicimos ahorita podemos hacer la presentación por ejemplo de una boda de un álbum de fotos miren vamos a hacer por ejemplo el ejemplo de álbum de fotos y aquí podemos escribir como a ver diario de un viaje digamos que nos hicimos de aventureros y eso lo hicimos en diciembre del 2021 digamos y aquí yo puedo seleccionar la foto ¿cierto? y como también nos decía nuestra compañera en la parte superior podemos decirle reemplazar imagen que es otra opción reemplazar imagen le decimos subir desde la computadora aquí en la parte derecha cambiamos el título del diario de un viaje el 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 seleccionamos la foto porque pues esto es de un viaje que no es de nosotros y le damos reemplazar imagen le decimos podemos subirlo desde la computadora o buscar el sitio web como nos enseñó coli aquí si miramos buscar en la web buscamos por ejemplo viajes y allí nos aparecen como también uff unas imágenes bien bonitas puedo seleccionar la imagen y le doy reemplazar como aquí me aparece ya reemplazada la imagen aquí estamos aprendiendo como un poco de todas las opciones y ahí es que ustedes pueden nuestro ejercicio simplemente es el de la invitación al cumpleaños y envían este pantallazo al número de de activo listo para que puedan ser una persona va a ser beneficiaria de de un de un de un premio listo para que estén ahí todos atentos que no 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 no